Saludos amigos, bienvenidos a Béisbol Global. Les habla Jonathan Tiburcio. Hoy voy a hablar de Eli de la Cruz a propósito de un hilo de tweets, analizando su condición de bateador ambidextro que hizo Tom Tango. Tom Tango ahora mismo es una de las referencias de las estadísticas de última generación, que es el arquitecto detrás de todo lo que se ve en Béisbol Saba, entre MLB, y la verdad es que expuso algunos argumentos muy sólidos, basados en la actuación de Eli de la Cruz la temporada pasada con el conjunto de los Rods de Cincinnati. Obviamente mucha gente comentó, incluyendo Bill James, que regularmente tienen esas interacciones a través de X. Y bueno, lo que planteaba, o lo que planteó el señor Tom Tango, su cuenta es Tango Tigers. Él plantea de que, bueno, Eli de la Cruz es un bateador a la zurda, pero a la derecha es un bateador que no parece ni siquiera tener como un estándar de MLB por la toma de decisión. Recuerden que en este momento, más allá del resultado, se mide el proceso. O sea, ¿cómo es que tú estás logrando las cosas? Lo que logras y no logras, antes nosotros veíamos el número final, ahora se evalúa cómo lo estás haciendo. Y es probable de que conforme, si lo estás haciendo bien, en algún momento las cosas, a pesar de que tengas resultados malos, es probable que en algún momento las cosas te comiencen a funcionar. Sin embargo, si te está saliendo mal o si te está saliendo bien y lo que sucede es que estás teniendo un mal proceso, entonces, bueno, es cuestión, no, de, digamos, de fortuna y que tarde o temprano se podría revertir. Entonces, dicho esto, él plantea que en 2023, el caso de Eli de la Cruz, el promedio, su swing, la velocidad de su swing fue de 77.2 millas por hora en promedio a la zurda y fue de 75.5 millas por hora a la derecha, dos millas menos a la derecha. Obviamente, impacta menos la pelota, digamos, a la derecha, hace el swing más débil a la derecha. Cuando usted revisa los resultados, él bateó bateando a la derecha 184. Su promedio de bateo a la zurda 255. Usted revisa, el OPS fue de 494 a la derecha, a la zurda de 799. Más de 300 puntos de OPS de diferencia entre los a favor de cuando él batea a la zurda. En cuanto a la OPS, lo hubo así en 2023. Ya aquí estamos midiendo el resultado. Y en cuanto a los ponches, a la zurda, él se ponchó el 31% de las veces, algo manejable. A la derecha, el 40% de las veces. Entonces, cuando usted ve esta gráfica que fue la que compartió Tom Tango, pues usted tiene que concluir de que aquí hay algunos, hay algunos problemas. Por ejemplo, a la zurda, y lo destaca la gráfica, aquí él lo, él lo, inclusive lo, lo sombrea. Él pone, él dice, bueno, cuando él está bateando a la derecha, esa parte amarilla, esa parte amarilla, son lanzamientos ya fuera de la zona de strike. Entonces, esos son lanzamientos que regularmente el jugador sale a pescar. A la derecha, él hace swing en un 40% de las veces, a la zurda, un 24%. Hay 16 puntos porcentuales en eso, en ese sentido. Los picheos que están en el centro del plato, en el corazón del plato, a la zurda, él hace el swing al 69%. Algo que, bueno, es lógico, la mayor parte de los swings van a ser, si están en el corazón del plato, en el centro, pues entonces va a ser alto. Sin embargo, cuando él está bateando a la derecha, es de un 60%. Lo que significa también que hay un descenso importante en ese sentido. Pero nos vamos un poquito más, más allá. Cuando usted toma en cuenta que él, a la zurda, de los picheos a los que él no le hizo swing, él agregó con eso 10 carreras a favor de su equipo. Cuando hizo swing, pero a la zurda, él agregó 10 carreras a los que él no le hizo swing, a los picheos que él tomó a la zurda, él agregó 10 carreras y le costó una carrera a las decisiones cuando él tomó, cuando él hizo swing. Sin embargo, a la derecha, la decisión de él hacer swing fue de menos 8. Le costó 8 carreras a su equipo y fue, digamos, averaje en cuanto a tomar los lanzamientos. Y, en parte, esto es lo que plantea Tango, diciendo, óyeme, es que estamos hablando de alguien que realmente está teniendo una situación. es como si fueran dos bateadores diferentes. Y como aquí se está midiendo el picheo a picheo, una de las cosas que menciona Tango está bien. Es verdad que él no tuvo, digamos, porque él no jugó, déjame ver cuántos jugó fue que jugó. El líder de la cruz tomó 427 apariciones al plato. 427 apariciones al plato. Sin embargo, como estamos midiendo la cantidad de picheos, la muestra no es pequeña. Aquí ya estamos evaluando otras cosas. Cuando usted mira, por ejemplo, uno de los principales bateadores de la liga, como Jordan Álvarez, y aquí el recuadro, pues, que colocamos hace un rato, que te pone el corazón del plato, te pone como el borde de la zona de strike, te pone esos picheos que están fuera de la zona y que salen a pescar, en fin. Jordan Álvarez es positivo en cifras dobles en cada una. Inclusive cuando él hace swing fuera de la zona de strike, es un cheque al portador. Entonces, de verdad que yo creo que tiene un punto. Yo creo que tiene un punto Tango, porque él no lo afirma, pero él sí hace la pregunta. Él hace la pregunta. Óyeme, debería ser un... Tardo o temprano, o más bien, él no hace la pregunta. Él planteó que Eli de la Cruz es un candidato a convertirse en un bateador zurdo de manera exclusiva. y ciertamente Eli es muy joven. Eli es un jugador que, digamos, que en un tramo de la temporada pasada se adueñó y enamoró a muchísima gente con su juego agresivo. Es uno de los tipos más rápidos del negocio. Es uno de los tipos que más duro tira la pelota. Es alguien que golpea la pelota de una forma espectacular. O sea, di un honrón ahora en entrenamiento de 470 pies. O sea, es un tipo con unas herramientas especiales. Entonces, aquí la pregunta que sí yo me hago es, van acá, vamos a comprarle la idea a Tango. ¿Verdad? Dado esos datos. Y tal vez el equipo de los rojos de Cincinnati lo vieron eso. Y tal vez lo vieron antes que Tango. Y Sange está trabajando en eso. Pero, pero ustedes se imaginan quitarle a Eli esa carga de tener que batear a la derecha y que él se mantenga estrictamente a fortalecer lo que, tú vas a tapar los huecos que puedan existir en su condición cuando él batea a la surda. En su condición de batear a la surda. Que cualquier debilidad de esas que, como jugador joven, debe tener muchas. Pero esas debilidades, irla corrigiendo y concentrarse solamente en batear a la surda. Ah, porque hay otra cosa. Cuando usted ve la cantidad, inclusive, de los honrones y todo eso, ya viéndolo por los resultados, tú te das cuenta que es un bateador totalmente diferente. Eli de la Cruz dio 13, los honrones 11 fueron cuando él estuvo bateando a la surda. Claro, él prácticamente triplicó. O sea, él tomó 122 apariciones al plato bateando a la derecha y 305 a la surda. Pero él dio dos honrones a la derecha y dio 11 a la surda. No va en la misma proporción. Entonces a mí me luce que es algo y por eso quise, pues, traerlo. Yo creo que es algo que tiene lógica. Yo creo que es algo que tiene lógica. Un muchacho joven, aplicado, creo que pudiera funcionar por todo el talento y esas herramientas que él tiene. Y obviamente no es lo mismo tú tener que trabajar para tapar los huecos cuando bateas a la surda, tapar los huecos que son superiores cuando bateas a la derecha y luego todo lo otro que tienen que hacer en el campo, ¿no? En materia defensiva, todas esas cosas que tienen que hacer. O sea, el nivel de concentración, pues, sería, pues, mayor. Y yo creo que pudiéramos tener una mucho mejor versión de Eli de la Cruz si finalmente, bueno, llegan a tomar, pues, esa decisión en algún momento. Y recuerden que esto lo estamos tratando, lo estamos tomando de la cuenta de ex de Tom Tango. Dice Tango en esa, en el hilo, él dijo, Eli de la Cruz no tiene idea como bateador derecho. Simplemente, compáralo consigo mismo a la surda, que fue lo que el cuadro que yo mostré. Hace swing como un jugador de la MLB y toma, él hace, como que él hace swing cuando batea a la surda como un jugador de la MLB, pero cuando está a la derecha no. Y, por supuesto, hace mucho más daño cuando batea a la surda en el corazón del plato. Como bateador de la derecha, ¿qué está haciendo? Es un tema de confianza. Se está familiarizando en la vista. Porque, basado en los resultados, obviamente, son muy, son muy extremos. Y yo creo que eso es un punto que quizás Cincinnati, pues, no le dará mucha larga. Entiendo yo. Tal vez no le dará mucha larga. En caso de, no es porque lo diga Tango, hay que hacerlo. No, no, pero, repito, tal vez algo que ya ellos han evidenciado. Quizás algo que ellos, en algún momento, alguien dentro de la organización, ya quizás ha planteado, es probable que sea parte de un debate interno en la organización. Como ya está en una información y está en un tipo que tiene mucha influencia, no dudo de que en algún punto alguien se lo pregunte, sea a él, a uno de los entrenadores, a propósito de que están en Spring Training, para buscar algún tipo de reacción sobre si eso se ha ponderado. Ojalá lo hagan. Y así uno podría tener mayor claridad. Pero a mí me gustaría tener la mejor versión de un pelotero. Y si la mejor versión de un pelotero es bateando una sola mano, pues dame esa mejor versión tuya y trata de ser mejor en la parte defensiva y trata de ser mejor bateando a la mano que te sienta más cómodo, como eres más productivo y vamos para adelante. Eso es lo que yo creo. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Nosotros encontramos en el próximo capítulo. Bye, bye.